Fue en la sierra de Durango Desde Cali había venido Los pinos tiemblan de frío Porque mucho había nevado El Chapo pidió permiso Y un gran favor al mayo Como padre se lo pido Usted sabe de tragedias Recuestraron amigo Ayúdeme pa' que vuelva Tienes cinco días perdidos En las entrañas de esta sierra Claro amigo colombiano Estamos pa' darnos la mano Encontrar esa vio vieja O dejo de llamarme el mayo Y hasta Colombia Y somos los que estamos Un mes pasaron buscando Llegaron noticias nuevas Un perro encontrado el rastro Y partes del avionero Fueron al sitio indicado Y una sorpresa esperaba Toda la gente del mayo Con las palas se escarbaba Carabé no se ha estrellado La nave ha sido derribada Lo abrazó con tanta fuerza Como si estuviera vivo Su rostro era calavera Perdónalos hijo mío Como le lloro al muchacho Parecía una pesadilla Había tres cuerpos sentados Con un papel que decía Lo pagaste colombiano Hoy te quito Lo que más quería Gracias le doy don mayo Hoy tengo una tumba Donde llorar Alán no supe que al contrario Lo enterraron vivo En el mismo lugar Y así de todo ¡De volver al canal! ¡De volver al canal!